Vamos a ver ustedes con las palmas arriba Te sigo amando ¿Te acuerdas? Música Te sigo queriendo, el tiempo me convenció que te sigo amando, esta es mi suerte Alguien lo quiero gritar, que te sigo queriendo, el tiempo me convenció que te sigo amando, esta es mi suerte Han pasado los años, te sigo esperando, a veces dejo La puerta entre abierta Han pasado los años, te sigo esperando, a veces dejo la puerta entre abierta Han pasado los años, y aún te sigo esperando Al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo, el tiempo me convenció que te sigo amando, esta es mi suerte Al cielo quiero gritar, que te sigo queriendo, el tiempo me convenció que te sigo amando, este es mi suerte Han pasado los años, te sigo esperando, a veces dejo la puerta entre abierta Han pasado los años, te sigo esperando, a veces dejo la puerta entre abierta Para ti Verónica, con mucho cariño Feliz de aquella que robó, la flor hermosa, que como un árbol yo cuidaba Te dormirás entre sus brazos, mientras mis hijos y nuestra casa te esperan Feliz de aquella que robó, la flor hermosa, que como un árbol yo cuidaba Te dormirás entre sus brazos, mientras mis hijos y nuestra casa te esperan ¡Bien! Feliz de aquella que robó, la flor hermosa, que como un árbol yo cuidaba Te dormirás entre sus brazos, mientras mis hijos y nuestra casa te esperan ¡Eso! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!